No. Ya me contarás cómo te has hecho con la llave. Pues nada, le he dicho a Sebas que lleve a Gregorio el de mantenimiento a la cocina, para entretenerle. Abuten, hermano, abuten. Sí, cállate, cállate, que está la puerta abierta. ¿Dónde está Andrea? ¿Qué mierda hace tu prima en el despacho? Yo qué sé, tú qué sé. Pero el dinero también está dentro. Vale, vamos a hacer esto, yo la entretengo. Venga, gorrión, que tú puedes. Hola. Ay, Ciriaco, qué susto me has dado, por Dios. Tampoco soy tan feo, ¿no? ¿Qué haces aquí? Pues nada, que iba al baño y he visto la puerta abierta. ¿Tú? Pues ponerle unas tiritas a los zapatos que me están matando. Voy a tener que pasarme el resto de la fiesta evitando a mi madre, que no hace otra cosa que intentar sacarme a bailar. Ya. Evitando a tu madre o a tu marido. Un poco pronto para eso, ¿no? Ciriaco, por favor. Que no, que era broma, mujer, era broma, no, iba en serio. Vale. ¿Estás bien? Te noto un poco raro. Sí, sí, bueno. La única mujer a la que he amado se acaba de casar. ¿Cómo quieres que esté? Ciriaco, yo no sé. Ciriaco, para. Era mi regalo de bodas. Ahora ya estamos en paz. Maravilla, vamos. Por favor. ¿Tú? Sí, sí, sí. No, m monitoring. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.